¿En serio? ¿Puedo ir a pasar? ¿Puedo ir a pasar? ¿Puedo ir a pasar? ¿Puedo ir a pasar? ¿Puedo ir a donde? ¿Puedo ir a pasar? ¿Estoy tomando video hoy? ¿Estoy tomando video hoy? Ay, Armando, video Saludos ¿No me grabaste chupando el plato? No, si te grabó Si? No Si, si lo grabó Más vale que no Frida, salud La quinceañera, ¿no? La quinceañera, bien, gracias La quinceañera No, pues ven la cámara Pero estos son 28 años Casi 30, casi 30 Si, no, ese está rico La vecina hace unos guaraches bien ricos, eh ¿De qué número? ¿De qué número vecina? Del veintiuno Son como de cinco No, pues son como de nueve Son como de ese tamaño No, pero esos están grandes Para mí es una ventana de reloces grande Para que no la vuelvas a tener Pero está bien porque te llenas con uno Yo sé, señor Y es que estás que... Son, 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 son Son, son, son Cinco, a ver ¿Te haces como la perra, da? Si Que idea mordente